¿Qué más mi gente? ¿Cómo están? Les habla Jorge Mora, mejor conocido como Piel de Serpiente Y tengo la bienvenida a mi canal con este tópico bastante simpático llamado Escalofrío Era un programa de televisión basado en una serie de cuentos Todos escritos por el conocido escritor R. L. Stein o Robert Laurenstein Que eran cuentos de terror para niños Y bueno, fueron tan exitosos, pidieron más de 400 millones de copias Que decidieron traerlos a la televisión Basándose un poco en lo que era antes este programa de televisión de la HBO llamado Cuentos de la Cripta Que eran esas historias de terror, de la conocida historieta de los años 50 Pero estas eran para adultos A diferencia de lo que eran los cuentos de Robert Laurenstein que eran para niños Y bueno, la serie en sí era bastante entretenida Yo tenía un episodio favorito Y era en sí el de un muñeco ventrílo Era como un churroquí Y bueno, recuerdo que a él lo compran en una venta de garage Dicen unas palabras en, digamos que... Unas palabras en vudú Y le dan vida al muñeco Este muñeco empieza a cobrar vidas Se pone grosero Persigue a la gente A sus dueños Un niño como de 7, 8 años Que le gustaba ser ventrílogo Y bueno Había algo que daba miedo Y daba más miedo que todas las historias Es más, ni siquiera te dejaba comenzar el programa como tal Cuando ya tú estabas asustado Lo que más miedo daba Era el intro Era la canción Y el intro era como que Este tipo, R.L. Stein O digamos que alguien imitándolo Se iba con una maleta Donde habían libros Donde habían unas hojas Y se volaban Aparecía la G de escalofrío Y volaba por todo el poblado Marchitando las cosas Poseyendo a los perros Recuerdo que había un perro Que a él se le ponían los ojos de color amarillo Y entonces Después de eso De esos ojos de color amarillo Seguía volando Entraba una cásica Y una babase Y salían un poco Todos los monstruos De la serie Y de ambas Y decían El escalofrío Y bueno Yo recuerdo que eso pequeño Más de una vez Me hizo levantarme Nada más el sonidito de la canción Levantarme A las 2 A las 3 de la mañana Todo asustado A tocar la puerta de mi mamá Y decirle Mamá Chucky me habla Y bueno Sin más preámbulos Y en lo que va Este videoblogging Es que he preparado Un cover De esta canción Una versión propia En Heavy Metal Y bueno Espero que la disfruten Ahí les va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Bueno Así muchachos Eso es El cover Que he preparado Pues Y pues Espero que les haya gustado El video Que le den like Que lo compartan Que se lo enseñen A su mamá A su papá A sus hermanos A sus amigas Principalmente A sus amigos Y bueno Que Me sigan en las redes sociales Que les voy a dejar abajo Los links De Twitter De Facebook Y De Y de Instagram Por supuesto Todas las voy actualizando Con contenido nuevo Espero Por lo menos Subir Uno o dos videos Al mes Por ahora Después Poco a poco Vaya trabajando Vaya consiguiendo Vaya organizándome más Vaya teniendo más tiempo Iré subiendo Tal vez Un video a la semana Y bueno Aquí estoy Para dar lo mejor de mí Y Bueno Nos vemos en una próxima oportunidad El próximo cover Que ya lo estoy preparando Va a estar bastante bueno No se lo pierdan